Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas de portada del Semanario Universidad de esta semana. En esta ocasión usted puede leer, La democracia en su peor momento. Según el informe del Estado de la Nación, a tres meses de las elecciones, casi la mitad del electorado no respalda ningún partido político. La administración chinchilla afronta la mayor conflictividad social en 20 años, y el apoyo de los ciudadanos a la democracia es el más bajo desde 1979. Además, usted puede leer, Contadora del INBU que reportó anomalía es destituida y luego reinstalada. Un repaso también por los recientes libros de los costarricenses Enrique Villalobos, Roxana Hidalgo y Víctor Valenboa. Y también puede leer que nueve candidatos presidenciales tienen nota roja en el pago del impuesto a sociedades. Además, puede leer el reportaje de nuestro enviado especial a Chile, Gilberto López, informándonos de lo que está ocurriendo allá en las elecciones, donde nos informa que las encuestas prevén un retorno de la centroizquierda al poder. Y en esta ocasión nos acompaña aquí en el programa don Jorge Vargas Cuyel, investigador del proyecto del Estado de la Nación. Un gusto tenerlo aquí en el programa, don Jorge. Muchas gracias por invitarme. Don Jorge, ¿cómo se mide la salud de la democracia y qué tan mala, según esa medición, está esa salud hoy en relación con décadas anteriores? No hay una sola nota. La democracia es un compuesto, por decirlo así, es un cazado, para usarlo así, donde hay arroz, frijoles, picadillo. Entonces, hay ciertas dimensiones de la democracia de Costa Rica que dice que nuestro sistema político es una democracia madura. Por ejemplo, la vigencia de un Estado democrático de derecho, uno, esa en general es sólido comparativamente hablando. Segundo, el disfruto de un marco de un régimen de libertades en Costa Rica y derechos. En Costa Rica hay un régimen muy vivo de libertades y derechos, y que no solo lo ve usted en los medios de comunicación, sino en las protestas sociales que están en el rojo vivo. Entonces, en esas dos dimensiones, la democracia de Costa Rica está muy vibrante. Donde está la desconexión y hay una desconexión profunda es en los mecanismos de representación política y social y en la capacidad de tomar decisiones sobre asuntos colectivos. En esas dos áreas, la democracia de Costa Rica en este momento está mostrando severos déficits y una erosión importante. Por eso nosotros decimos que es una democracia madura esta, porque está teniendo problemas endémicos. En esas dos áreas, de representación y de conducción. Al fin y al cabo, la democracia es un método para tomar decisiones. Ustedes usan una figura en el documento y la retomo. Si los indicadores democráticos que ustedes miden fueran el tablero de controles de un avión, ¿estaríamos pasando por una turbulencia pasajera, un problema serio que pone en peligro la seguridad de los pasajeros o una caída hacia un desastre? No, yo diría que si fuera un panel, habría parte de las luces que le indica que están en verde. O sea, cuando está en un avión que está bien construido, en términos generales, que es robusto, pero de repente se le están encendiendo unas luces rojas que dicen que quizás la gasolina se le está acabando, que hay algún motor que está fallando. No es que se va a caer, ni mucho menos, pero usted tiene que tomar medidas, tiene que tomar medidas. Y ahí es donde uno tiene que interpretar bien los indicadores políticos y ponerlos en ese contexto más amplio de cuando hablamos de democracia, no hablamos de una sola cosa, sino un conjunto. Yo usé la figura culinaria del cazado, ¿verdad? Bueno, pues algunos alimentos de ese cazado empiezan a oler mal. Están pasados, hay otros que no. Quizás todavía no están del todo incomibles. Pero entonces usted me dice, en concreto yo le respondería, hay erosiones en los mecanismos de representación política y social y sobre todo erosiones en la capacidad de tomar decisiones relevantes para dar rumbo al país en donde las luces son alertas, amarillas, teniendo a rojas. Y los escenarios, digamos, ¿a qué nos exponemos como sociedad si no tomamos atención de lo que está ocurriendo? Mire, nos exponemos a un sistema político, bueno, nos exponemos porque está ocurriendo en la actualidad, pero es un sistema político que no logra canalizar demandas, aspiraciones ciudadanas, no lo logra. Un sistema político que no toma decisiones y que queda mal con tibios y troyanos y que sobre todo acumula tensiones, acumula tensiones no resueltas, ¿verdad? Por una parte y por otra parte que es quizás la consecuencia estratégica es que aplaza decisiones sobre desafíos urgentes del desarrollo del país. Pero uno puede pensar que ese aplazar decisiones, ese patear la bola para adelante, llega un momento donde ya no da para más. Bueno, el terreno fiscal ya no da para más. Ya no da para más. Ahí el próximo gobierno no puede darse el lujo, por decir, fracasar, porque el tema de la economía fiscal, el endeudamiento, la capacidad de invertir y gastos están en este momento en un punto realmente crítico. Vea usted, solo, solo, sin alterar nada. Un estudio que nos hizo el Instituto de Investigaciones de Económicas de la Universidad de Costa Rica nos dijo que solo para pagar la deuda que ya hemos construido, sin agregar un 5 más de deuda, dada la actual estructura de gastos e ingresos, va a implicar agregar 2 o 3 puntos de Producto Interno Bruto en recaudación tributaria. Y fíjese que el Ministro de Hacienda en esta discusión ha planteado un conjunto, un menú de medidas que, si le va bien, pegaría 3, 3,5. O sea, que estaríamos aumentando la carga tributaria, no para hacer nuevas inversiones en desarrollo, etc., sino buena medida, buena parte de ese aumento para pagar la deuda que ya hemos construido. Me llamó la atención uno de los datos que ustedes muestran. Por ejemplo, el índice de estabilidad democrática, que pasó de 66 puntos en 1980 a tan solo 27 en 2012. Pero la situación política y social de Costa Rica en el 80 pareciera haber sido mucho más complicada que la actual. ¿A qué se debe? En primer lugar, explíquenos qué es el índice de estabilidad democrática y luego, ¿a qué se debe? Y también le pregunto, ¿es acaso que Costa Rica es un país con mucha, por decirlo así, resiliencia democrática? Es decir, que aguanta muchos deterioros sin llegar a quebrarse. Empezo por este último para referirme al índice. Efectivamente, en la medida en que usted tiene instituciones que siguen funcionando en la parte de la garantía y tutela de derechos, como son las instituciones del Estado Democrático, en la medida en que usted tiene un régimen de libertades y derechos que la gente los utiliza con bastante facilidad, sin ninguna corta pisa, usted eso le da colchón. Eso le da colchones, ¿para qué? Para soportar los efectos de tener un régimen que en este momento no está representando prácticamente a nadie. ¿Un poco estamos ahorita todavía viviendo gracias a ese colchón? A esos colchones que yo me refería. Ahora, pero hay que verlo a la opinión pública. No porque existe una teoría que nos diga que si cae el apoyo a tal nivel se va a caer el sistema. Ese no es el punto. No existe una teoría al respecto. Por lo menos en la literatura comparada no se ha pegado. Pero lo que caídas en el apoyo ciudadano a la democracia en general más caídas en la confianza ciudadana, lo que le dice a usted es que son gobiernos que pierden legitimidad de origen, que se vuelven gobiernos débiles. En el siguiente segmento profundizaremos en este punto cuando volvamos en unos segundos aquí en Canal UCL. Gracias por acompañarnos y por continuar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Estamos en esta ocasión conversando con Jorge Vargas Cuyel del programa del Estado de la Nación. Don Jorge, conversábamos ahora acerca del índice de estabilidad democrática de cómo había pasado de 66 puntos en el 80 a tan solo 27 en 2012. Entonces, bueno, que nos explicara qué es este índice y también si esto implica que la democracia costarricense tiene una tremenda flexibilidad y colchones, digamos, en donde puede descansar y confiarse en momentos de cierta crisis como estamos ahora. Yo le había dicho que sí, en términos de resiliencia sí tenemos. Es como tener una cuenta bancaria, que ya no es tan interesante como la que tenía uno hace unos meses o años, pero sigue siendo una cuenta bancaria importante. Pero, ¿qué es el índice de una democracia estable? En primer lugar, ahí estamos midiendo actitudes ciudadanas, actitudes hacia el sistema político y actitudes hacia la tolerancia política. Entonces, las personas que apoyan una democracia estable son las personas que, por una parte, se sienten orgullosas de vivir en este país, sienten que los tribunales los protegen, apoyan el sistema en general, y al mismo tiempo tienen unos niveles de alta tolerancia política, que es otro pilar de la democracia. Entonces, la gente que combina un alto apoyo al sistema y una alta tolerancia, es decir, al ejercicio de los derechos de los demás, decimos que gente, que es un núcleo duro, que apoya la democracia, como sistema y también como régimen de libertades. Bueno, eso se nos deterioró mucho. Insisto en una idea que dije antes del corte. Eso, caída no implica que, por tanto, a la vuelta de la esquina se va a caer el sistema político, porque hay otros niveles que no son de opinión ciudadana, sobre los cuales el país tiene bases importantes, robustas. Pero sí significa que, por ejemplo, la buena voluntad hacia el sistema político y en particular al gobierno, incluso de aceptar decisiones duras, impopulares, porque yo creo que la democracia me da algo a mí y a los míos, eso sí se ha reducido y se ha deteriorado mucho. Ustedes hacen un estudio bien interesante acerca de los partidos políticos en este informe. Una de las cosas que plantean, bueno, se plantea, es evidente que una democracia es impensable sin partidos políticos. Pero entonces, una democracia es tan débil como sus partidos. Y si así fuera, el diagnóstico que ustedes hacen de los partidos es bastante crítico. Si eso se trasladara al sistema común todo, ¿es tan grave? Mire, no. Una democracia no es tan débil como los partidos, porque existen otras dimensiones no partidarias de la democracia que funcionan, estén o no estén los partidos. Pero los partidos son un ingrediente indispensable. ¿Qué es el punto? ¿Por qué nosotros nos metimos a examinar el tema de la organización partidaria? Porque hoy en día hay una discusión en Costa Rica que si el multipartidismo es culpable de todos los males y que antes con el bipartidismo, antes sí se hacían las cosas bien y sí se decidía. Y nosotros dijimos, bueno, creemos que esta discusión está desenfocada. Porque independientemente que sea bi o multi, lo que hay que ver son los actores. Y perdonen la metáfora futbolera que les voy a decir. Si yo juego muy mal, fútbol. Lo mismo va a que me pongan de volante izquierdo en el Carmelita FC o en el Barcelona. Sigo siendo un pésimo jugador de fútbol. Entonces, como la gente está discutiendo en abstracto el tema del bipartidismo y multipartidismo como causante de males, nosotros dijimos, examinamos la organización de partidaria porque ahí es donde se fraguan los líderes que elegimos. Ustedes encontraron una serie de indicadores muy precisos que es como el examen microbiológico de la salud de los partidos. Nos metimos a estudiar estructura, nos metimos a ver funcionamiento, nos metimos a estudiar las ideas, con qué cara se presentan en el electorado, nos metimos a examinar planes de gobierno, fuimos a entrevistar líderes de base. ¿Y cuál es el balance general que obtienen? El balance general es, se lo voy a poner así, primero que no todos los partidos son iguales, hay diversas estructuras, pero en términos, en un balance general con el poco tiempo, son partidos con estructuras que básicamente dejan de operar una vez pasadas las elecciones. Segundo, que una vez pasadas las elecciones, la conexión entre dirigencia base y dirigencia nacional deja de ser formal y se vuelve totalmente informal y aleatoria. Son partidos que no tienen registros formales de militantes, que no se pueden sostener con la contribución de los militantes, que las actividades de formación y capacitación política son esporádicas. Son andamios electorales, electoreros incluso. Bueno, sí, pero el gran problema es que, y en algunos casos ni siquiera son buenas maquinarias electorales, ningún partido importante del país tiene más de tres sedes permanentes en todo el territorio nacional en tiempos no electorales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de líderes forman esos? ¿A quién representan los líderes que los partidos colocan ahí? ¿Cómo puede un partido de esos representar los intereses? ¿Y qué consecuencias vemos, Mauricio, para terminar? Vemos dos. Una, que obviamente pasa lo inevitable. Uno, que los partidos están ausentes de la discusión en la época no electoral porque no existen. Entonces en la gran discusión del TLCS, digo, no, si tomamos una discusión, los partidos no están. Y la otra cosa, y déjeme cerrar con esto, es que los partidos terminan refugiándose en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay diputados y hay plata para pagar asesores. Y casi que quien no entra al Congreso desaparece del mapa. Que precisamente pareciera que eso podría ser una de las explicaciones al fenómeno que ustedes también apuntan, que los partidos tienen problemas para agregar intereses y para renovar liderazgos con arraigo social. Mire, si usted se da cuenta, el perfil de la mayoría de los políticos que han surgido en las últimas décadas, excepto los que se formaron más atrás de ellos, son políticos muchos porque han tenido una carrera burocrática dentro del Estado, pero no son líderes de masas. No son líderes de masas, no son líderes que tuvieron que ir a ganarse a pulso. Ese problema de mucho puede explicarse a partir de esa falta de enlace. Es que, claro, porque entonces en esas estructuras muy burocratizadas de partidos, usted hace carreras y está en el Estado. Continuaremos hablando de esto en el siguiente bloque en unos minutos cuando volvamos de unos mensajes aquí en su programa Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña don Jorge Vargas Cuyel, investigador del proyecto Estado de la Nación. Don Jorge, dentro del análisis que ustedes hacen de los partidos políticos, establece, por ejemplo, que en 2010, en el estudio que hacen, los nueve partidos nacionales plantearon 282 propuestas, pero más de la mitad no detalló cómo hacerlo. Es decir, eran promesas vacías. Solo el PACE y el PAC tuvieron mayor concreción con más de 25, con solo unos 25% de objetivos sin ideas de cómo lograrlos. ¿Es esta la prueba concreta de que los partidos con frecuencia nos mienten a los electores? Sí, yo creo que era algo que sabíamos, que los planes de gobierno son como hechos así... Claro. Una cosa es ponerle ya una cifra. Exacto. Entonces, 282 propuestas generales. Pero esas 282 se desglosaban en 2.400 objetivos que querían hacer de llegar a ese gobierno. De esos 2.400 o 2.500, redondíamos objetivos, solo en menos de 100 casos establecieron metas evaluables. Y solo en menos de 200 casos dijeron cómo. Una política. Vamos a llegar a tal punto porque vamos a aplicar una política así o asá. Entonces, son obviamente partidos que no se creen lo que están planteando, si ellos mismos no se creen lo que están planteando y tampoco la ciudadanía les cree. Entonces, estamos en el peor de los mundos. ¿Por qué hicimos eso? Porque esta campaña electoral se hace en estas circunstancias tan tóxicas, por decirlo así, y no podíamos dejar que una campaña electoral sea un simple concurso de mercadotecnia, ni dejar que los partidos se salieran otra vez con programas facilongos como ese. O sea, había que apretarlos un poco. Si usted va a hablar, porque además todos hablan de lo mismo. Usted dice, ¿qué temas hablan? De lo mismo, Mauricio. O sea, pobreza, desigualdad, empleo, temas sociales. Pero nadie concreta. Y como dijo usted, los que más concretaron, es una variación de... Es como en una clase, que alguien se pegó un 3 y un 2. Bueno, ahí sí. Ustedes también analizan las protestas ciudadanas y llegan a la conclusión de que en los últimos 20 meses han sido... Sí, los últimos meses han sido... 22 meses. Han sido los más... Los de mayor conflictividad, mayor protesta social. Encadenados. Encadenados en muchos años. Eso se debe a que este gobierno ha tenido mayores desaciertos que otros gobiernos anteriores o a una menor tolerancia de la ciudadanía ante las cosas que vienen ocurriendo. Luego, porque de repente está relacionado también con lo que habíamos hablado anteriormente. Le puedo responder diciendo esas dos y otras cosas también. A ver, adelante. En primer lugar, la protesta social es que se empacarla. Es una protesta social actual absolutamente difusa. O sea, protesta a todo mundo por distintas razones. Sin liderazgos claros desde la sociedad civil. Eso tengamos claro. Porque ese tipo de protesta, esa difusión, dispersión de la protesta nos indica que no solo el sistema político está desmembrado, sino los sistemas de liderazgo social. ¿A quién representan los gremios? Bueno, no hay líderes que articulen esa protesta social. Bueno, ¿qué tiene distinto la protesta social hoy de antes? Uno, que antes habían erupciones de corta duración, dos, tres meses, cosas así, usualmente a mitad de periodo. Esta es la primera vez que tenemos 22 meses y vamos contando de un episodio de alta conflictividad que además se traslapa con el periodo electoral. Nunca había ocurrido eso. Antes la gente canalizaba la energía por las elecciones. Ahora no, es un tracto distinto. Pero además no es una protesta con tema, sino es absolutamente difusa, que no está conducida por nadie. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Sí, hay menor tolerancia al gobierno, sí. Hay problemas de representación de los partidos, sí. Hay problemas de representación de los gremios, sí. Al colapsarse un poco los mecanismos de representación, queda desnudo el mundo de los intereses sectoriales y la sensación de que si yo no protesto, nadie lo hace por mí. ¿Cómo entender que por un lado haya menos participación política, haya más desapego de los ciudadanos hacia los partidos y que cada vez se manifiestan más importantes los ciudadanos en el sentido de que no van a votar o que no les interese ir a votar? ¿Y por el otro haya tanta participación en las protestas? Bueno, en primer lugar, hay muchas protestas, no necesariamente más gente protestando. De hecho, cuando uno da seguimiento de quién es el que participa en las protestas sociales, en Costa Rica no parece comparativamente con un país particularmente movilizador. Pareciera ser que los mismos que habían, con un poquito más, en vez de estar articulados o encolumnados, con poca gente, hoy en día, protestas se dispersaron. ¿Cómo que si quieren protestan, están más activos y en distintos frentes? Pero desgajados, ¿verdad? Desgajados. Y eso es una cosa. Ahora, ¿cómo entender eso? En parte porque la gente, por lo que usted me dijo, el problema de gobierno, de conducción, pero en parte porque la gente cree que tiene libertades y derechos y sabe que los puede usar. Y esa es la parte donde uno tiene que mirar la protesta no como algo disfuncional, sino como algo profundo, como una expresión de la vida democrática. Ahora, la democracia es un cóctel de contradicciones. Y de ahí la importancia de no criminalizarla. Ah, indudablemente. Porque es un mecanismo natural y totalmente funcional. Correcto. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, efectivamente, crea todo tipo de problemas al mecanismo de representación. Porque la gente dice, como no me representa, yo me tiro a las calles. Y además, hoy son los taxistas, mañana son los porteadores, le contestan, y va el sepimpón entre sectores particulares. ¿Crea problemas a la conducción política de la sociedad? Sí, pero sobre todo porque la conducción política no logra conectarse en eso. Pero por otro lado, ¿qué dicha que hay esas protestas? Porque es la democracia, es la gente creyendo que puede hacer una diferencia movilizando los resultados. Ahora, es totalmente contradictorio lo que estoy diciendo, porque la vida es así de contradictoria. Ustedes también profundicen en el tema de la desigualdad. Y bueno, Costa Rica es el único, según el estudio que ustedes presentan, de 18 países de América Latina en donde la desigualdad aumentó en los últimos 20 años. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esa situación? En términos de consecuencias, usted tiene varias cosas que más o menos se han podido estudiar. Uno, niveles de desigualdad crean factores de riesgo para una mayor violencia social, particularmente la violencia delictiva. No es que sea mecánico, pero en general usted se ha estudiado ese fenómeno que estadísticamente hay una asociación. Segundo, usted se le agravan los problemas de cohesión social. La sensación de, por ejemplo, que somos una sociedad, particularmente esta sociedad en el imaginario colectivo costarricense, el tema de la igualdad y el ser emanítico es bien importante. Bueno, usted pierde esa sensación de tener cierto rumbo o algo en común. Pero tercero, la desigualdad se le traduce inevitablemente en las decisiones políticas porque uno se vuelve muy poderosos y otros se vuelven demasiado débiles. Entonces, cuando la democracia coexiste con niveles muy altos y crecientes de desigualdad, usted genera también desigualdad de recursos políticos. O sea, se vuelve más difícil poder acercarnos al principio de que todos pesamos más o menos igual. La medida de la desigualdad, el coeficiente Gini, sigue aumentando. ¿Por qué? Bueno, es una explicación compleja, pero como hay poco tiempo, permítame decir que según el Estado de la Nación, uno de los factores principales son el funcionamiento del mercado laboral, donde se ha ido generando no solo un mercado laboral segmentado, sino cada vez más separado entre un grupo minoritario de profesionales y técnicos y de población entre los cuales probablemente estamos usted y yo, a los cuales los últimos 25 años han sido muy buenos, muy buenos. y que se pueden enganchar a las oportunidades. A la modernidad y si no es por aquí o por allá, pero resulta que el perfil de la fuerza laboral nuestro es mayoritariamente no calificado, que están agarrando empleos de mucho menores niveles de ingreso, muchos de ellos precarizados con alto incumplimiento de las garantías laborales y sin mayor perspectiva de engancharse del otro lado. Entonces, el mercado laboral nos está creando esta desigualdad de resultados y está alimentado de esa desigualdad de resultados en el mercado laboral por brechas de productividad cada vez mayores. Y en el último minuto, ¿cómo intentar revertir eso? Mire, la clave aquí es las políticas de empleo. No tratar el problema del empleo como algo residual, marginal. Vea, en dos segundos, tenemos políticas robustas de salud, de educación, tenemos políticas robustas para fomentar a los nuevos sectores de la economía y políticas de empleo nos quedamos siempre con plancitos pilotos o con un INA que es una institución muy importante que estuvo muy desefocado y muy desorientado en su accionar por varias décadas. Le agradezco muchísimo su presencia, ha sido un gusto compartir con usted y también con los amigos televidentes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Puntos de Vista aquí en Canal UCR. Gracias. Puntos de Vista